Pablo Pérez abriendo por la derecha para que la tenga, lleno Perú se arranca, lleno Perú se viene con una alfila en diagonal tocaba la pelota hacia adentro intentando recibir el jugador Zucchi, la pelota va de un lado hacia otro sin embargo aparece bien plantado rechazando Orihuela el rebote le queda para la tenga Sebastián Pérez hacia atrás entrega la bocha a domicilio para que la tenga Tobio, Fernando Tobio abriendo la pelota para la tenga Silva Silva alarga bien, se viene Boca con Pavón, va Pavón, lo espera Silva Pavón, tocó para Silva va a pasar el área y viene al centro, el artículo padeció, la pelota quedó, de nuevo le quedó a Perú, Perú por abajo ¡Gol! 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 ¡De Boca, de Boca! ¡Ven un evento de Tacho! ¡De Tacho de Tacho! Un jugador muy bueno de la jugada de Palón lo esperó a Silva Pavón, centro de atrás, padeció el artículo pasaron todo el largo, venía la carrera como venía, le pegó el giro a Perú el balón encontró a Benedetto y Benedetto de Tacho le cambió la dirección al mismo minuto 6 de juego Boca está en ventaja los goles de Benedetto que ya van a venir apareció el goleador de Boca, Benedetto Boca 1 y 2-0 Buena jugada de Boca porque se hizo ancho y porque Silva le mostró cómo atacar y cómo llegar a la zona de definición a Pavón que la descargó y después por el otro lado también había llegado Peruzzi que en vez de patear al arco la metió adentro y bueno el recurso de Benedetto para meterla de Tacho dame paciencia y te daré goles segundo gol de Benedetto con la camiseta de Boca suma 64 en su carrera Boca tiene 7 puntos igual a la línea del River, Colón, Rafaela y Unión la mocha hacia adentro de Benedetto recupera muy bien para el equipo de Grelac Escobar tocándola para la posición de García que toca para Escobar que sale del fondo repuesto Subac camiones colectivos y agrícolas todas las marcas repuesto Subac.com.ar que viene Quilmes, ganó la cuerda ¡Gol! 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 De Quilmes que durmió Boca en el fondo increíblemente llegó un hombre por el fondo mandó al centro y apareció como número 9 sorprendiendo a todos un hombre de Quilmes señores para empujar la pelota me parece que fue Nicolás a campo me parece que fue a campo finalmente el que entraba al volante entró como número 9 se durmió Boca en el fondo se durmió Peruzzi se miraron entre Peruzzi, Berlín y Tobio increíble Mariano Manzanel llegando a los 13 minutos de juego ahora ahora la historia está como cuando empezamos Boca y Quilmes empatan 1 a 1 y Boca manejaba el partido con Sebastián Pérez y con Pablo Pérez pero si hay una jugada que no duele en el fútbol argentino es la pelota cruzada allá fue atrás de Peruzzi después una serie de rebotes Boca después marca mal en defensa la cuestión es que ahora el partido se le puso 1 a 1 premio demasiado alto quizás para Quilmes bueno, veremos la pelota cortita tocándola para Coloto Coloto que abre el fútbol hacia adelante viandazo en profundidad de cabeza el que salía ahora de cabeza el que recupera se escobar que pone el pecho la panza y la zona baja también el riesgo Berlín y tocó hacia adelante mala y falta y es para el tarjeta para mí de Pérez ajo para el otro lado mira vos bueno, el tiro libre de Boca herramientas argente que potentes robustas y confiables ¡Va Berenito! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Boca! ¡Golazo de Boca! ¡Golazo a Boca! ¡Golazo de Berenito! ¡Risilio la pelota de espalda! ¡40 metros de arco! ¡Se dio media vuelta y la clavó en el ángulo! ¡En el ángulo de Rigamonti que quedó golpeado porque golpeó su cabeza contra el palo! ¡Un golazo, señores! ¡Un soñador! ¡Le pegó de ahí! ¡Se dio media vuelta! ¡Y digo, ¿saben qué? ¡Esto me tienen podrido! ¡Yo le pego al arco! ¡Y la cuelgo en ángulo o la mando donde sea! ¡El tema es que la coló de un ángulo, señores! Boca que se encontraba en enormes problemas ¡Llamalo a Benedetto! ¿Ahora quién podrá ayudarnos? ¡Yo! ¡Lo dijo Benedetto, señores! ¡El 9 de Boca! ¡El goleador del Geneice! ¡Esperaba por los goles de Benedetto! ¡Acá estoy, hijo de él! ¡Benedetto, señores! ¡Desde 40 metros al ángulo! ¡Minuto 17! ¡El minuto de la suerte para Boca! ¡Boca 2! ¡Gilmes 1! ¿Y cuánto valía el primer gol de Benedetto? Bueno, valía por todo esto porque le dio tranquilidad ¿Y qué le voy a contar que no le haya contado Fabián Bimber? ¡Tremendo! ¡Tremendo! El gol de Darío Benedetto de 25, 30 metros la clavó en un ángulo este Benedetto que hizo estas cosas allá en Arsenal bueno, ahora con tranquilidad le empieza a dar un poco de tranquilidad a Boca en un golazo porque créanme que Boca no la estaba pasando bien contra Quilmes que ahora lo gana 2 a 1 La última vez Bimber que marcaba dos goles en el fútbol argentino en un mismo partido Benedetto 7 de mayo del 2013 Arsenal le ganaba New West 2 a 0 suma 65 goles en 221 partidos ¿Cuánto hace que la ponera en 15 minutos 17 minutos tenemos 3 goles, no? Me estaba pensando en eso no tengo la cifra seguramente Nico lo va a aportar pero hacía rato que no se veía eso Bueno, el último jugador por ejemplo ¡Para, para! Que va Boca por el cuarto el rebote quedó en el área que va Benedetto el taco está ¡Sí! ¡Gol! 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 De Boca el fondo de Quindes que jugó Bayauro a saber que habilitó a todos con otro quiso rechazar de primera con nombre de Boca encima la pelota rebotó el Benedetto y le quedó a Centurión perfectamente habilitado minuto 23 apareció el gol de Ricardo de Centurión Boca 3 Quilmes 1 y Boca se aprovecha de los horrores defensivos de Quilmes y lo que es la confianza ¿no? porque ¿cuánto dijimos en la previa de la confianza en Benedetto? taco de Benedetto para gol propio taco de Benedetto ahora para habilitarlo a Centurión lo que pareció fue un rebote no es mentira un gran recurso de Benedetto para habilitarlo a Centurión Boca se aprovecha de este Quilmes y en 20 minutos ya le hizo 3 goles el primer gol entonces de Centurión el estreno con la camiseta de Boca para el ex Racing de Sao Pablo hubo un rebote y fue de taco el pase de Benedetto que bárbaro me marcaba aquí un amigo que bárbaro el día de Benedetto ¿no? hoy es el día ¿qué día es hoy muchachos? 20 25 de septiembre 25 de septiembre lo veo contento macho que lo está pasando bien me encanta que haya goles me encanta este fútbol hablando de goles ¿qué pasa en el sur? no pasa nada no hay goles 0 a 0 la anuncia al dos y bien 25 el próximo viergo de las 9 de la noche estamos para el fútbol de la Copa Argentina de la Nú, Boca o Boca a la Nú como quiera se viene Pavón para el cuarto Pavón ¡Gol! 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 de Boca el grito de goles en Boca tiene nombre el nombre de Darío Darío de Derecho en 24 minutos 25 llegó Pavón llegó Pavón realmente con una intensa tranquilidad pagó el centro por el segundo palo apareció Benedito Boca Boca 4 Quilmes 1 y en 24 minutos todos los papeles que tenía Quilmes se quemaron se marchitaron a la marchanta diría un poeta lo cierto es que Boca lo atacó por derecho lo lastimó ahora lo atacó por izquierda y Pavón lo dejó sentado al lateral después la pinchó para que usted entienda por arriba de Rigamonti y allá arriba en la altura Benedetto en su tarde soñada le da el tercer el cuarto gol a Boca tres de diferencia quería decir Boca se luce en la bombonera y gana 4 a 1 es el primer hat-trick de Benedetto en el fútbol argentino y Xavi ha convertido una vez tres goles en el mismo partido en la Liga de Campeones de la CONCACAF el 29 de abril de 2015 le marcaba tres goles jugando a la América 4 a 2 victoria frente al Montreal Impact de Canadá que bueno de Pachuca y mucho más contento está Guillermo Barros que el otro pero sobre todo por la confianza porque le dio confianza a Benedetto y se le responde con goles Guillermo está contento porque Boca está ganando 4 a 1 en 25 minutos y le decías a Guillermo que esto iba a pasar en el partido te decía que está loco como venía con el Boca lo que me ha quedado Manzanael de la confianza porque hasta hace unas semanas todos pedían a Boca como titular y sin embargo Guillermo lo mantuvo en cancha a Benedetto un hincha de Boca amigo me dice che guarden uno para el miércoles la pelota va por la derecha y saque de mano para el equipo un partido desvirtuado ya no 27 minutos 4 a 1 pensar que allá por los 20 hace 7 minutos les pregunté cuánto hace que no hay tres goles en la bombonera cuánto hace que no hay cinco mire que relato Boca hace 20 años no me acuerdo